Las autoridades y equipo de bomberos de Suecia lograron controlar el incendio que se generó en el mayor parque de atracciones del país. El incendio se generó en el parque ubicado en la ciudad de Gotemburgo. A pesar de que el incendio se logró controlar, se generó el impedimento en las tareas de rescate tras los riesgos de un posible colapso de uno de los edificios que estaba en construcción. Una persona continúa desaparecida y las autoridades siguen efectuando su búsqueda. Uno de los representantes del equipo de rescate de Gotemburgo afirmó que están explorando las partes accesibles y las que consideran seguras. Y afirmó que al momento no han podido encontrar a nadie. El equipo de bomberos continúa trabajando para poder extinguir el fuego por completo y evitar el colapso del edificio en construcción. El incendio generó bolas de fuego y diferentes explosiones en el lugar, así como la destrucción de diferentes toboganes acuáticos. Mientras que la policía ha iniciado una investigación por negligencia grave y violación al código laboral, ya que 16 personas fueron asistidas tras recibir lesiones menores. Afortunadamente, ninguno tuvo que ser hospitalizado. Informó para ITV Noticias, Justin Guianes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!